Bueno, pues estamos aquí enfrente del Treasure Department, al lado de la Casa Blanca que está allí, el Washington Mall, que está ahí. Y yo tengo en mi poder dos tickets para el concierto, que los voy a meter en este sobre, ¿vale? Y lo voy a dejar justamente detrás de la bota de este soldado, ¿vale? Aquí justamente, espero que la gente lo encuentre y pueda venir a mi concierto. Un besito.